Fotónica. La vida sin luz es difícil de imaginar. Desde los primeros rayos de sol del amanecer hasta antes de ir a dormir, la luz nos acompaña en nuestras actividades. El conocimiento y el aprovechamiento de la luz han resultado de gran importancia para la humanidad y están encontrando una gran cantidad de aplicaciones novedosas en muy diversas áreas. A pesar de que el mundo de la ciencia ficción nos ha presentado un escenario en el que nuestros ordenadores y todo tipo de dispositivos que utilizamos a diario funcionan a la velocidad de la luz, ese mundo en realidad no está tan lejano. Aunque por ahora pocas personas la conocen, se considera que la palabra fotónica podría llegar a ser tan común como la palabra electrónica dentro de unos años. Si el siglo XX fue el siglo de la electrónica, el siglo XXI promete ser el de la fotónica. La fotónica es la ciencia y la tecnología que permite producir, controlar y detectar fotones, es decir, las partículas que constituyen a la luz. Los científicos han estudiado a la luz durante cientos de años. Los colores del arco iris son solo una pequeña parte de todo el rango de onda de luz del espectro electromagnético. La fotónica explora una variedad más amplia de longitud de esa onda, desde los rayos gamma, incluyendo rayos X, ultravioleta y luz infrarroja. Fue en el siglo XVII que Sidesiak-Newton demostró que la luz blanca está hecha de diferentes colores. A principios del siglo XX, Max Planck y más tarde Albert Einstein propuso que la luz era una onda, así como una partícula, que era una teoría muy controvertida en el momento. ¿Cómo puede ser la luz dos cosas completamente diferentes al mismo tiempo? La experimentación confirmó posteriormente esta dualidad en la naturaleza de la luz. La palabra fotónica apareció alrededor de 1960, cuando el láser fue inventado por Teodoro Mayman. La luz lleva energía y puede transmitir información, lo que hace que sus posibles aplicaciones queden limitadas casi por la imaginación. Su energía puede transformarse en electricidad por medio de paneles solares, o puede usarse para cortar diversos materiales con una rapidez y calidad incomparables. Con la luz se pueden medir longitudes, temperatura, deformaciones, la forma tridimensional de los objetos y muchas otras variedades con una precisión inigualable y de forma no invasiva. La luz también nos proporciona información sobre el objeto que la emitió y del medio a través del cual viajó. También podemos usarla para explorar y conocer el universo, para detectar la presencia de contaminantes, verificar la calidad de alimentos y bebidas, la toxicidad de ciertas sustancias, etc. La luz puede ser empleada para corregir problemas de visión en las personas, para destruir un tumor dentro del cuerpo de una manera mucho menos invasiva y dolorosa, para diagnosticar algunas enfermedades desde etapas muy tempranas y para ofrecer terapias más eficaces que destruyen el tejido enfermo sin dañar el tejido sano. Las aplicaciones de la fotónica están en nuestro día a día. Lectores de códigos de barras en los supermercados, reproductores de DVD, pantallas de TV, controles remotos en nuestras casas, proyectores de las salas de cine y en los sistemas de videovigilancia, detección de productos falsificados, agricultura, sensores, visión artificial, microscopios, telescopios, láseres, industria automatriz. La lista de aplicaciones es enorme y muchas innovaciones están por venir. En todo el mundo, científicos, ingenieros y técnicos están llevando a cabo investigaciones en el campo de la fotónica. Los países desarrollados comprenden que la fotónica jugará un rol mayor en la economía mundial. Las cifras indican que en 2011 el mercado global de la fotónica ascendió a los 350 mil millones de euros y se pronostica que pase a 615 mil millones de euros en el año 2020. La Unión Europea considera la fotónica junto con la micro y la nanoelectrónica, la nanotecnología, la biotecnología, los materiales avanzados y las tecnologías avanzadas de manufactura como tecnologías clave que, al ser transversales, tienen aplicaciones en una gran cantidad de industrias, potencian la innovación y ofrecerán soluciones a grandes retos sociales. Dichas tecnologías clave permitirán a los países y regiones que las desarrollen y aprovechen estar en el primer plano en la creación de economías avanzadas, sustentables y más amigables con el medio ambiente.